Opinión Meridiana, hoy desde Higuerote estoy en compañía del gobernador de esta entidad de Mirandina, Enrique Capriérez Radonsky, papel en mano, cifras, y un centro de operaciones muy activo, gobernador. En este momento, varios helicópteros en plena operación. Bienvenido a Opinión Meridiana. ¿Cuál es la labor en este momento? Sí, buenas tardes a todas las personas que nos ven en este momento. Acá estamos en nuestro campamento, que ya lleva unos 20 días funcionando, donde están hoy por hoy en nuestro estado trabajando más de 5.000 personas en nuestro gobierno regional, más alrededor de 700 personas que de forma voluntaria colaboran con todo lo que es superar esta situación de emergencia que nos ha tocado con las lluvias. Estos helicópteros que vemos ahora en pantalla continúan todo lo que es la labor de llevar... ¿Aquí van agua potable, gobernador? Agua potable. Ellos van ahora a una comunidad, de acuerdo a la información que me daba los que van en el helicóptero, van a una comunidad que hace unos días atrás la única forma de poder llegarle era a través del helicóptero. Esa comunidad hoy ha bajado el nivel de las aguas, sin embargo, todavía está muy fangoso para poder llegar sin problemas a través de un vehículo. Por lo tanto, nos exige de seguir con todo lo que es la parte de alimentos, agua potable. Es importante que todas las personas que nos vean las condiciones van mejorando, como lo decíamos el día de ayer, donde yo tuve la oportunidad de visitar nuestro principal centro de acopio, que sigue funcionando. Me han preguntado, gobernador, ¿sigue funcionando el centro de acopio? Sí sigue funcionando. Está ubicado en el Papacarrillo, el Parque Miranda, en Caracas. Ahí estamos recibiendo alimentos, agua potable, colchones, colchonetas, papel de baño, toallas sanitarias, pañales, todo lo que es para superar, tener garantizados los insumos básicos para superar esta situación. En este momento, importante que todos sepamos que a pesar de que siguen mejorando las condiciones del tiempo, estamos concentrados en todo lo que es alimentos, agua potable, todo lo que es para que, digamos, las personas estén a buen resguardo. Y después vamos a lo que es lo que yo anuncié el día de ayer, que estamos próximos, en las próximas horas, con el favor de Dios, vamos a continuar, vamos a arrancar, que es el plan de recuperación y de construcción de nuestro estado, que se llama Arriba Miranda. Gobernador, es impresionante ver cómo este pueblo no se rinde. Lo comprobé hace poco, una gran cantidad de comercios abiertos, y la gente haciendo un gran esfuerzo para recuperar sus hogares. Usted anunció ayer el plan de recuperación Arriba Miranda. Están haciendo censos, ¿tiene cifras frescas? Seguro. Si hay algún pueblo que nos puede dar ejemplo, no solamente a todo nuestro estado, sino a todo nuestro pueblo venezolano y venezolanas, es precisamente nuestro pueblo bernobenteño. Ejemplo de fortaleza, de vamos a salir de esta situación de inundación, que no es la primera vez, a pesar de que todas las personas nos dicen, gobernador, esta es la inundación más importante que hemos visto en años. Ayer me decía una señora, varias señoras ya mayores de 60 años, 65 años. Gobernador, nosotros tenemos 60 años aquí, nunca habíamos visto una inundación de esta naturaleza. Nosotros las cifras para este, porque es importante que se sepa la magnitud, y por eso el llamado es a seguir colaborando. La colaboración también puede ser en seres, el que tenga, por ejemplo, una fábrica de cocinas, que quiera donar unas cocinas, el que tenga una fábrica de neveras, el que tenga una fábrica de colchones. Nosotros tenemos 9.310 viviendas afectadas, estamos hablando de alrededor de 46.000 personas en nuestro estado afectadas. Estamos hablando que hasta los momentos, que es una cifra para que, como decimos, para quitarnos el sombrero, producto de la colaboración de todas las personas, hemos ya entregado más de 261 toneladas de alimentos, y hemos entregado más de 128.000 litros de agua potable. Hay que verle, hagamos por un momento, pensemos la magnitud de lo que esto significa, y esto ha sido gracias al esfuerzo de todas las personas, la solidaridad que demuestra la fortaleza, la fuerza que tenemos como pueblo, y la fortaleza, además, nos sentimos orgullosos de estar en esta tierra, en nuestra tierra mirandina, y sacar nuestra tierra y nuestro estado adelante. Convirtamos esta emergencia, eso es lo más importante, Eduardo, y se lo digo a todas las personas, luego de la emergencia, luego de la lluvia, debe venir la calma, debe venir un paso hacia el frente, un paso para el progreso, un paso para el desarrollo, que esta agua que nos ha mandado Dios, la convirtamos en una oportunidad de unirnos, de unirnos como estado, no permitir que nadie nos divida, no permitir que ningún color político nos divida, sino unirnos como estado, porque todos queremos salir adelante y dejar esta emergencia atrás.